Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta, este espacio para platicar acerca de temas de sexualidad, temas de pareja, temas que quieras compartir con nosotros, preguntas que quieras hacernos. Ya estamos aquí en el 1470 de la M y también estamos en el 682-3450-619-688-2000, oye, pero recuerda que también tienes otra forma de comunicarte con nosotros que es nuestro WhatsApp, que es ahí donde me encanta que nos llames, no es cierto, no, no, no me gusta que nos llames al WhatsApp, porque no podemos pasarte al aire, pero nos puedes mandar tus preguntas a través de un mensaje o bien también nos puedes mandar un audio, esto es a través del 664-123-6969, que ese es el teléfono de nuestro WhatsApp. Y bueno, hoy estoy aquí contigo, muy contenta, es más, te invito a que vengas a, que vayas a Facebook para que veas un hermoso regalo que recibí de sorpresa el día de hoy. La verdad es que está muy padre llegar a trabajar y que te reciban con esta sorpresa. ¿Quieres ver mi sorpresa? ¿Qué crees? Es más, ¿qué crees? Vamos a jugar con quienes nos están escuchando en radio. ¿Qué crees que recibí de sorpresa cuando llegué aquí a trabajar? Mándanos un WhatsApp y dinos qué crees que recibí. Es más, si le atinas, vamos a regalarles un paquete familiar de boletos para ir al trompo. Sí, 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 escríbenos y dinos qué, qué crees, este, que vaya a hacer, qué fue lo que recibí cuando llegué aquí a trabajar. Y bueno, si nos estás viendo en Facebook, pues es que mucho más probablemente es que ya lo estés viendo. Y bueno, este, el tema de hoy, ya saben, nosotros proponemos un tema, pero tú dices si nos quedamos con este o vamos respondiéndote tus preguntas. Y esto lo hacemos a través del 664-123-6969, el teléfono para tus preguntas. Hoy vamos a platicar, hoy sugerimos el siguiente tema. Oye, es que ya estamos empezando la última semana de febrero. Bueno, dime si no está haciendo esto como muy rápido. ¿Crees tú que esté siendo rápido? También está siendo rápido para ti este año porque, oye, híjole, ya estamos por terminar febrero. Y hoy queremos platicar acerca de la tecnología. Ayuda, beneficia, perjudica las relaciones de pareja y las relaciones sexuales. ¿Cómo tomar ventaja de esto? Este es el tema. Híjole, es que la verdad es que los whatsapps y los likes, no sé, de repente como que nos generan más problemas en las relaciones de pareja. ¿Cómo está haciendo esto para ti? ¿Cómo tomar beneficio de las redes sociales y de la sexualidad? Hoy queremos platicar en ti, a tu pareja, ¿les sirve, los une, los separa, qué es lo que sucede en tu relación de pareja y la tecnología? 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Oye, ya sabemos que nosotros, pues, nos une la tecnología porque gracias al whatsapp es que yo los puedo leer. De hecho, gracias a Facebook, es que los puedo ver, mira, ahorita justo están volando muchos corazoncitos en la imagen. Y fíjate que sería interesante empezar a platicar de ese tipo de cosas, ¿no? Como ahora un like, que es un botoncito, de verdad es que llegan a generar tantos problemas en una relación de pareja. No hace mucho publicamos, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Últimamente estamos dándoles un poco de bromas y de chistes en Instagram. Y justo, justo eso publicamos, hace no mucho, de cómo es que ha cambiado las relaciones de pareja y cómo, este, ahora cierto tipo de situaciones que suceden en las redes sociales pueden llegarnos a generar hasta que el divorcio. Facebook es una de las principales razones de divorcio a nivel mundial. Entonces, ¿cómo sacar el mejor provecho de esto? Hoy es el tema del día de hoy aquí en Íntimamente con Roberta. Pero también, por supuesto, que tenemos como todos los días algo más que platicar contigo y darnos estos tips que queremos que tú pongas en práctica para mejorar tu relación de pareja. Hoy, que es lunes, hoy nos toca el tip de la semana. Y el tip de la semana es asegúrate, asegúrate de demostrarle a tu pareja que lo disfrutas. Es importante que tu pareja sepa que está haciendo bien su trabajo y que así lo mantenga. Bueno, tú puedes elegir la forma en la que se lo demuestras, ya sea con gemidos, con gritos, con palabras, con un arañazo, así, pues enterrar las uñas, un beso apasionado, una deliciosa mordida, qué sé yo. Hay tantas y tantas formas de hacerle saber a tu pareja que estás disfrutando de lo que él o ella está haciendo. Bueno, tu tarea, tu tip es, ten presente, lo importante que es hacerle saber a tu pareja que lo estás disfrutando. Pero, siempre, hazle saber que eso te está gustando. Claro, a todos nos encanta que nos digan que lo que hicimos lo hicimos muy bien. Entonces, no solamente será bueno para ti, sino también, claro, para que él o ella sienta, se emocione, continúe. Y, bueno, entre más excitado es de tu pareja, seguro que será mejor para los dos. Ese, ese es el tip de la semana. Demuéstrale que lo disfrutas. Y estamos aquí platicando contigo, ¿qué onda con la tecnología? ¿Ayuda, perjudica, beneficia las relaciones de pareja? ¿Cómo ayudarte con la tecnología? Y, precisamente, ya estamos recibiendo los comentarios aquí en Facebook y nos dicen, cuando veo que estás transmitiendo me dan los nervios de la hora. Me doy cuenta que estoy en el chacoteo en lugar de terminar la comida. Me encanta que me sigan. Me encanta acompañarlos. Oye, ya no se ha reportado a esta chica que la acompañamos a ir a recoger a su niña al kinder o a la primaria. Pero, ¿a qué crees? El otro día me mandaron una foto de donde me andaban llevando, que porque no sé qué andaban haciendo en el trabajo. Digo, de verdad, me encanta acompañarlos y me gusta mucho que me digan qué ando haciendo. Entonces, bueno, ahora sabemos que a Cristina la acompañamos a hacer comida. Nos manda saludos Philly. Nos saluda Alberto. Querida Roberta, conocí a mi marido en el BBS después de 11 años de casado. Ayuda, pero puede llegar a separar algunas parejas. Bueno, sí, híjole, es que antes de que existieran estas aplicaciones como Tinder, ¿no? Antes había un tiempo en el que, pues, lo hacíamos a través de salas de chats, que eran las primeritas, fueron BBS, ¿no? Ya después el internet empezó a hacer que la ten chat y chat roulette y no sé qué tantas cosas. Y luego empezaron a estar los sitios de match.com, ¿no? Que creo que es uno de los que más continúa y Harmony y demás y demás. Entonces, híjole, pues, sí, hay muchas personas que se han conocido a través de las redes sociales, pero efectivamente, después de un tiempo, puede llegar a separar. ¿Por qué será? Por las expectativas, por qué no nos mandan los mensajes, por qué no nos dicen las cosas. Platícanos cuál es tu experiencia. Nos dicen por acá que nos mandaron un inbox. Ah, Star Media. Uy, sí, cierto, Star Media era otro espacio. Mira, me han llegado en consulta y luego les pregunto siempre, ¿no? ¿Dónde se conocen? ¿Quieres que te diga? Regresando te platico más. Ya volvemos. Sí, justo ocupaba mi mouse. Están haciéndome vuelas entre químicos. ¿Parece ser que están mandando inbox? No sé. Mayra, ¿a cuál inbox nos mandaste? Mayra, ¿a cuál inbox nos mandaste? ¿Al personal o a alguno de los de las páginas? Badoo, Sónico, MySpace. ¿Sónico? Ese no me acuerdo. MySpace, sí. ¿El Sónico? Badoo. Badoo, Badoo, Hi-Five. Sí, MySpace y cierto. Ah, claro. Pero ahí era como que no conocías tan al azar, ¿no? ¿O sí? Si lo tenías agregado en tu correo, ahí podías, incluso si tenían camaritas adaptadas por tu computadora o si tenía laptop, la compañía, podrían conocerse por ahí. Sí, sí, me acuerdo de eso. Está de tu lado. Ya está abierta la convocatoria para el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2018. En primer lugar, recibirás 150 mil pesos. Si tienes un proyecto que busca expandir las fronteras del conocimiento de las finanzas públicas y economía, participa. A ver, Myra, a esta página. Uy, mi vida, es que... A ver, es que me llegan muchos mensajes así como ocultos y no los estoy viendo aquí, Myra. A la página. Myra, ¿sabes que lo podrás, porfis, mandar al WhatsApp? Podrás, porfis. Y yo tengo flowers y I'm so happy. A mí me gustan mucho las flores. Ay, me pizque. De la emoción. Hola, saludos. Si no eres hermosa. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Amo las flores. Amo mis flores. ¿A poco no están lindas? Miren, déjenlas. Muestro. Ouch. Miren. ¿A poco no están divinas? No, y huelen. Me encanta como huelen los dólares. Los de las plantas también. Ah, no, los dólares normales huelen peor, ¿no? Ya estamos acá de regreso y estamos aquí platicando acerca de la tecnología. ¿Ayuda o no ayuda en las relaciones de pareja? 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Queremos que nos digas cuál es tu experiencia en tus relaciones. Justo ahorita, cuando salíamos a corte, estábamos hablando de esas otras redes sociales que también han existido, ¿no? Como, ¿qué decíamos? Badoo, como MySpace. High Five. High Five, ¿no? A ver, ¿ustedes también se conocieron? ¿Alguien de ustedes se conocieron por redes sociales? ¿De cuáles? Pues, nos dice una millennial, o sea, una super millennial que tenemos en Facebook. La neta, yo odio las redes. No, mi vida. ¿Cómo te explico, cómo te explico que, este, que en tu edad, mi vida, pues todo es acerca de las redes sociales? A mí me súper chocaba que mi ex no me siguiera en mis redes sociales. Él siempre me decía que eso no definía lo mucho que me quería. La neta, sí me pongo a pensar que no es tan importante, ¿no? A ver, no, no alcanza a leer todo el comentario. Este, sí, sí me da mucha risa. Sí me da mucha risa. La neta, me pongo a leer que eso no es tan importante las redes. Pero, oye, eres mi vato, ¿ya sabes? Sí, pues, a mí se me hace bien chistoso. Creo que también estoy en una circunstancia de esas donde dices, ¿tú cómo? O sea, tienes una relación con alguien y no lo tienes en las redes sociales, ¿no es tu amigo? Qué extraño, ¿no? Eso está como muy, muy extraño. Pero, bueno, sucede. Y te voy a decir algo. Este, no nada más de noviazgo. O sea, he conocido parejas en consultorio, parejas que están casadas y demás. Y que muchísimas veces, como por salud mental y para evitar conflictos, es que no se siguen en las redes sociales. Entonces, dice uno, bueno, o sea... A ver, no, pero platíquenme ustedes. 664-123-6969 es el teléfono que tenemos aquí en el WhatsApp. Y, a ver, nos dice, hola, soy Juan Martín. Perfecto. Venga tu comentario. Me encanta porque me mandan a saludar y no me platican. Bueno, Roberta, solo para hacerte un inicio de semana maravilloso. Soy tu fantasía. Dice, bueno, tu fan, quise decir. Este, mándenos sus mensajes. Y yo te decía, bueno, ¿qué podemos decir acerca de la tecnología y de las redes sociales? A ver, nos mandaron otro comentario donde sus papás se tuvieron bloqueados cierto tiempo. Me encanta que los millennials se quejan de ser millennials, ¿no? Me dicen que no les digan millennials. Es lo bueno de que hay una generación intermedia como nosotros que somos súper cool, que somos los seniors, ¿no? O sea, tenemos lo mejor de ambas generaciones. Fíjate que un estudio reciente concluye que los adultos tienen relaciones sexuales con menos frecuencia que hace 20 años. ¿Qué estará pasando que el sexo ya no es tan importante? Bueno, la verdad es que últimamente se pierde mucho tiempo en las redes sociales, ¿eh? Y esto sí me lo han dicho muchas veces en consulta. Como, es que llegamos y ya cuando nos vamos a acostar, pues ya cada quien está con su teléfono viendo Facebook. Y antes era como, bueno, sí, pues seguramente era estar viendo la tele, pero había más oportunidad de interacción, ¿no? Y hoy por hoy, pues, ¿no? Definitivamente pareciera que las personas se pegan más a las redes sociales que a la persona que está aquí a un ladito, ¿sabes? Hablamos casi dos años por Facebook. Me gusta el tema, yo encontré una mujer muy hermosa por Facebook y tuvimos una relación muy intensa. Hablamos casi dos años por Facebook. Se vieron en persona. Fíjate que esa es otra de las situaciones interesantes, ¿no? Las redes sociales nos permiten tener una interacción donde podemos ser o fingir lo que nosotros queramos ser. O sea, no necesariamente somos esa persona. Y esa es una situación muy interesante porque en redes sociales podemos mostrarnos con una cierta personalidad que puede ser tanto encantadora, puede ser a lo mejor esa parte como muy interna que tú tienes, que no te atreves a demostrarle a las otras personas y que no necesariamente vas a ser así en la vida real, ¿no? Claro que también nos permite sostener muchas cosas como que no son reales. O sea, no solamente como el mostrar esta otra parte que a lo mejor te es complicado mostrar a las personas, sino muchas veces otra parte que no es real, ¿no? Y tratar de sostener alguna fantasía que muy difícilmente vas a poder llevar a sostener en la relación real, ¿no? Ahora, también nos permite acceder no solamente a crear esta otra personalidad, sino también a, por ejemplo, pues se van a irse a tus conflictos, ¿no? A generar otro tipo de acercamientos. Por supuesto que no es como antes que tenías que llegar y decirle a una persona, hola, ¿cómo estás? ¿no? Me llamo fulano de tal. Y no sé, invitarle una copa o invitarle a platicar algo. Ahora, a través de las redes sociales, de repente mandas un mensajito, mandas un meme, mandas una foto. Y esa es una buena forma de decir hola a la otra persona, cosa que en una relación, pues física, ¿no? Implica otro tipo de aproximación. Y bueno, también favorece mucho el hecho de poder compartir fantasías. Y realmente creo que hay fantasías que son muy saludables y que son muy nutritivas dentro de la relación de pareja. Quizá lo complicado sería cuando esa fantasía implica el estar mostrando a una persona que no verdaderamente somos, y como lo decía, ¿no? Que no necesariamente vamos a poder sostener al paso del tiempo con la otra persona, que esa es una parte muy interesante, ¿no? De repente podemos mostrar aquella perfecta o mejor forma de nosotros mismos y la realidad puede ser muy distinta, ¿no? Pero también me parece bien interesante esto. Estas selfies y estas fotos, ¿no? Deja tú, o sea, es que hay tantísimas aplicaciones para poder modificar y cambiar. De repente es impresionante darte cuenta que ya no tienes que tener grandes conocimientos de Photoshop. Es más, en Photoshop ya hay una versión que puedes bajar en tu teléfono y que así con picarle, ya ni siquiera son botones, gracias, pero bueno, lo que sería equivalente a botones, te cambiaría la imagen. Bueno, hay aplicaciones que deja tú que te adelgacen la cara, te adelgacen el cuerpo. Deja tú, no nada más te adelgacen el cuerpo, ¿no? Está súper padrísimo porque de repente es como te cambian las cosas, ¿no? Entonces ya sabes, te levantan las boobies, te haces más grande la curva de las nalgas, o sea, y claro, es que esto, o bien, aunque no hagas eso, pues entonces te tomas 30 fotografías para subir la mejor fotografía que tienes de ti mismo y muestran, si insisto, no solamente una imagen de algo que no, sino una personalidad de algo que no y que después puede ser como muy, muy complicado en la ocasión ya de verse, ¿no? Dice, yo conocí a mi ex por Instagram, ¿por Instagram? No, esa sí me sale bien moderna. ¿Ya también se conocen personas por Instagram? Ay, yo que acabo de reactivarlo. Pues vamos a ver qué pasa. Nos teníamos agregados y un día él me vio en Walmart y me reconoció. Fue muy cool porque al empezar a hablar teníamos mucho en común. Sí, claro, ¿no? O sea, cuando estás siguiendo a una persona que es que finalmente así se dice, te sigo en redes sociales, pero qué tanto es que realmente ponemos atención a las redes de alguien más, ¿no? Insisto con eso que siempre les he dicho, creo que hay personas que son como, diríamos, bolleristas en las redes sociales, que más bien se la pasan viendo las redes de otras personas, siguiendo las historias, poniendo atención a lo que ha habido de las demás personas y creo que vemos otras personas que somos más bien como exhibicionistas, ¿no? Que subimos las cosas y que a veces no vemos las redes de las demás personas. Pero sí, efectivamente, te da una plataforma de poder empezar a mostrar gustos en común y entonces coincidir en algunas cosas como pudiera ser música, gustos, imágenes, lugares, visitas, historias, tantas cosas que te puede dar finalmente información de la otra persona. Bueno, que en este caso, como lo planteas tú, ¿no? Pues está padre porque ya era como irse conociendo a las otras personas. Sin embargo, también te da la oportunidad de camuflajearte, ¿no? Entonces ya sé que te gusta tal cosa, total, empiezo a verlo y aprenderlo tal cosa y te digo que sí me gusta cuando a lo mejor no necesariamente me gusta. Entonces, siempre están estas posibilidades que, insisto, antes era como mucho más complicado porque era al estar ahí, pues llegabas con lo que llegabas, ¿no? Llegabas con lo que eras como una persona y hoy por hoy puedes prepararte en toda esta arte de la producción. Hola, Roberta. Saludos. ¿Crees que es normal no tener acceso a la página de tu pareja o que no te tenga agregado y hace una cara de molesto? Híjole, es que aquí la verdad estoy dividida en la respuesta. Creo que cada pareja tiene diferentes acuerdos y si ese es el acuerdo que hicieron, pues entonces me parece interesante que se sostengan, ¿no? El tema es cuando este no es un acuerdo y no es algo bilateral, cuando es una de las dos personas las que se está negando a que se tengan en las redes sociales. Lo cierto es que las redes sociales también nos dan mucho la oportunidad de no darle la libertad y el espacio a la otra persona. Entonces, hay quienes sí se dedican a estar viendo qué es lo que la otra persona pone. Es que ya le pusiste like a no sé quién. Es que está siguiendo esto, ¿no? Y entonces puedo entender que hay momentos y hay ciertas cosas que sí no deberíamos de hacer en las redes sociales, ¿no? Como por ejemplo, si tienes una pareja, estar consistentemente chuleando, comentando o siguiendo a alguien más que sabes o que tiene alguna implicación entre los dos. Pero lo cierto es que también hay un espacio de libertad. Finalmente es tu página, ¿no? Tu red social. ¿Es entonces necesario llegar al extremo de no permitirte verla? ¿No? ¿Qué opinas tú? Las personas deberíamos de estar en el Facebook, en la Instagram, en el... Pues yo creo que son como de las más fuertes, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram. ¿Por qué Snapchat? Pues bueno, ya sabemos que ya parte va en decadencia, ¿no? Entonces, ¿tendríamos que estar en Instagram y en Facebook de nuestra pareja o no? Bueno, levanta la mano, manita arriba, manito abajo. Tenemos, o sea, tú quieres necesariamente estar en la de la otra persona, sí o no. Estoy esperando tu comentario. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69 es nuestro teléfono. Escríbenos y platícanos, sí o no. Deberíamos estar en el Facebook de nuestra pareja. Esa es la pregunta. Regresamos. ¡Hola, Facebook! Hola, Instagram. Ah, no, pero es como... No me digas Millennial. ¡Si eres Millennial, Naomi! ¿Eres Millennial? ¿Qué ha sido de los Millennial, las X? No, pero es que... Naomi, si eres Millennial, ¿no? Yo sé que son Millennial. Tengo un muy buen comentario que hacer en un momento que regresemos. Miren qué bonitos mis flores, pero déjenme decirles, qué bonito huelen. Huelen divino, miren mis flores. Amo como huelen los dólares. Naomi, ¿sí eres Millennial o no? Dice que no. Según yo sí, soy de 1995. Sí, no, los Millennial son hasta lo... Sí, sí, eres Millennial. Con la pena. Con la pena. Tengo pendiente el comentario de Mayra. Mayra, es que de verdad no lo encuentro porque como tenemos varias páginas... Porfis, me lo podrías mandar al WhatsApp. De verdad es que no lo encuentro, Mayra. Sí que usan el Facebook como su esposa y él me tiene solo como amiga. Además, tiene que estar soltera y está a casa. Ahorita voy a comentar al respecto. Ahorita voy a comentar al respecto. Gracias, Mayra. Tu teléfono termina con 44. Para saber si se estemos. O termina en 16, Mayra. 44 o 16. Son los que tengo que no conozco ahorita. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego. 619-882000. Mayra, 56. ¡Uy, no, Mayra, no ha llegado! 3 y 56 no ha llegado entonces, Mayra. Qué fuerte contigo. Entonces estamos preguntando, ¿sí o no? Tienes que estar en las redes sociales de tu pareja, ¿sí o no? Esa es la pregunta de hoy y acá nos mandan a decir por Facebook un comentario, que es el siguiente. Sí quiero estar en el Facebook como su esposa y él me tiene solo como amiga. Además, tiene que estar soltero y está casado. Hijo, ese es otro tipo de situaciones, ¿no? El estado de Facebook. Esto de es complicado, ¿no? En Facebook es complicado significa que. Significa, sí tengo pareja, pero fíjate que puedo darle por ahí, ¿no? Por aquí o por allá, mientras no se entere. Fíjate que tengo pareja, pero es una relación abierta y los dos jugamos al respecto. Pues mira, no me preguntes, ¿no? Vamos a divertirnos. O sea, ¿qué sí? ¿Qué significa? Es complicado en redes sociales. Y esta parte de los estados, déjame, te comento que sí es un tema de consulta frecuente. Es que no me tiene como pareja. O a veces es que ya quitó que somos una pareja, ¿no? Porque ya ves como etiquetas a la otra persona y le pones tiene una relación con o simplemente pones tiene una relación. Entonces, sí, definitivamente, a ver, dejemos de negarlo. Facebook es un tema. Facebook, Instagram, las redes sociales son un tema, ¿sabes? Entonces, sí impacta lo que la otra persona pone. Por supuesto que el hecho de, por ejemplo, ponerle like a la publicación de alguien más, le está generando, le está mandando, le está mandando una información a la otra persona. Y es muchísimo más personal, íntimo, intenso cuando le pones me encanta, ¿no? O sea, porque por supuesto estás queriendo mandar un mensaje. Como también estás queriendo mandar un mensaje cuando ignoras las publicaciones de la otra persona. Cuando las ves y no le pones ni me gusta, no le pones ni siquiera me enoja, me divierte, lo que sea, ¿no? Es, eso también impacta, ya sabes, es una forma de mostrar interés, de mostrar cariño, de mostrar amor, de mostrar un me interesa y me importa lo que tú haces y quién tú eres, ¿no? Y esa es una perfecta forma también de mostrar desprecio, claro. O sea, es, todos sabemos que cuando alguien sube algo a las redes sociales, lo sube porque le es una, o importante o dos, porque finalmente queremos atención, neta. O sea, como nadie sube nada a las redes sociales esperando que nadie le ponga nada, por supuesto que no. Entonces, cuando tú ignoras las redes sociales de tu pareja, claro que también le estás queriendo mandar un mensaje que no es favorable hacia esta persona, ¿no? Entonces, hay que entender que esto va en ambos sentidos. Si tú estás muy atento a, por ejemplo, hay muchas veces que me dicen las mujeres. Lo que pasa es que él le pone, este, me gusta a las fotografías de chavas, no sé, o en bikini o tal cosa, ¿no? Y pues yo que tengo sobrepeso o que esta situación, o me da mucha vergüenza que todo el mundo lo vea. O es que, este, hay una persona que quiere con él y él está poniéndole mucha atención. O, eso es como lo público, pero hablemos también de lo privado, hablemos de todos estos inbox que se pueden mandar, hablemos de toda la manera en la que ya todas las redes sociales te permiten tener comunicación oculta, secreta, ¿no? Sí, me imagino que ya viste que en Facebook está la posibilidad de tener, ¿cómo le llaman? Hablan conversaciones ocultas o conversaciones, este, privadas o no sé cómo se llaman, ¿no? De manera tal en que no puedan verlo. Fíjate que hay quienes bromean y dicen que la prueba del amor en estos momentos de la vida ya no es la virginidad, porque, bueno, pues aparte de que ya, este, a pocas mujeres nos queda, ¿no? Es el hecho de dar tu contraseña de Facebook, ¿no? Cuando finalmente permites que la otra persona pueda entrar y ver todo. Pero, híjole, no sé, no sé si ese sería un momento o un lugar deseable, ¿no? Híjole, yo creo que no, 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 yo creo que ya sería como mucho extremo, ¿no? Pero hay muchísimas parejas que lo hacen, y te lo digo porque me lo comentan en el consultor, y tienen la misma contraseña para absolutamente todo. Creo que sí es importante un espacio de privacidad, pero muy importante es cómo están los acuerdos de entre las personas. Acá me dicen en Periscope, no se debe dar nada de contraseña, lo aprendí muy tarde. Mira, yo creo que si realmente estás actuando de acuerdo a los acuerdos que tienen como pareja, ¿no? Y en un esquema de valores, pues no sé, a ver, como por qué habría problema en dar la contraseña, pero el hecho es también como por qué tienes que darla, o sea, es, no sé, casi es cirurgar adentro de los calzones de alguien más, ¿sabes? Entonces, no sé, me parece que eso ya sería como una exageración, sin embargo sí creo que hay ciertas cosas que hay que tener presente, cuáles son las implicaciones de hacerla o de no hacerlo. Insisto, es, ¿cuál es el mensaje que le quieres dar primero a tu pareja, y después a cualquier persona con la que estás, ¿no? ¿A qué me refiero? A que es muy evidente cuando alguien empieza a hostigar a alguien más en internet. Fíjate, bien interesante, ¿eh? De repente puedes notar el grado de territorialidad que alguien puede tener sobre la otra persona, cuando en absolutamente todas las publicaciones le pone me gusta, me encanta, en todas las publicaciones le das un comentario, ¿no? Que esto, de verdad, de verdad, es como, a ver, todo el mundo sabe que eres pareja de tal, pero tienes que meterte hasta en la sopa. Menos a amigas efímeras darle la clave a redes sociales. No, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo por qué alguien le va a dar la clave de su red social a alguien efímero, no? Bueno, este, a ver, ah, 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 ah. Ah, bueno, ¿se acuerdan de los de que dijo de que platicaron por dos años en Facebook y en una ocasión me invitó a su estado de vacaciones y nos vimos una semana de pasión? Nunca lo olvidaré. Sí, y fue lo más hermoso, pero lo que quiero comentar es otra relación que tuve con otra chica. Me hice una cuenta falsa y enamoré a una chica de 20 años. Yo tengo 51 y ella se enamoró de mi voz y de las imágenes que le mostré de mi falso perfil. Después de nueve meses le concedé todo y ahora me sigue hablando pero está traumada Yo me terminé enamorando de verdad, sé que cometí un error pero qué debo hacer Ella me dio su contraseña de Facebook y podía entrar y ver todo Pero los celos son más intensos cuando ves lo que le platican otros Ah caray Ah caray, o sea él tiene 51 años, hizo un perfil falso y enamoró a una chica de 20 pero terminó enamorándose él Híjole pues la verdad es que ella tiene suficiente razón, o sea tú la llamas traumada Pero yo creo que ella tiene suficiente razón para tener desconfianza O sea finalmente cuánto tiempo es que la engañaste Ahora me queda claro que hay muchas relaciones que sostienen un engaño Y que después de que se revela las relaciones pueden continuar Eso ya será chamba de los dos Lo que sí me parece importante es como todo llega a suceder en la vida cuando lastimamos a alguien más El ofrecer una disculpa sincera siempre es importante Y cuando me refiero a ofrecer una disculpa sincera es ofrecerla de frente Creo que eso es lo que nos lastima muchas veces como seres humanos El hecho de fallar a esa humildad Y quienes somos lastimados sí necesitamos ese tipo de acercamiento De pedir una disculpa Entonces si tú lo haces honestamente con ella y ella está dispuesta a darte la oportunidad de la relación Pues entonces toca juntos reparar lo que sucedió Entonces no nada más se trata de que ella esté traumada O sea finalmente tú hiciste lo necesario para defraudar la confianza que ella ha puesto en ti Y pues es que si lo logran pues ya habrá que ver cómo lidiar con la diferencia de edad Que ciertamente yo creo que la diferencia de edad no debe ser un obstáculo para tener una buena relación de pareja Cuando los dos saben asimilarla Creo que muchas veces es complicado tener claro todas las implicaciones de las diferencias de edad Y esto no creo que nada más esté un error en las personas que son menores Porque muchas veces como persona menor también podemos tener claro lo que va a suceder A veces también le sucede a ustedes los hombres que entonces empiezan a sentirse como un poquito inseguros Por los cambios que van generándose en su edad Y que entonces pues no quieren, prefieren dejar la relación que hacer algo al respecto Entonces creo que a lo mejor esa es la siguiente tarea Una vez que han sido sinceros y que han decidido estar juntos Pues nada más estar trabajando en comunión Porque pues bueno esta diferencia va a tener que Va a darles tanto muchísimas oportunidades de verdad que son divinas, divinas, divinas Es muy padre lo que se puede llegar a vivir en una relación con esa diferencia de edad Pero también hay retos ¿no? Donde será importante mantenerse tomados de la mano Para poder afrontarlos y sobre todo ser muy, muy, muy sinceros y muy honestos Que ahí es donde pues bueno a veces no funcionan las cosas Si no trabajamos en común Tengo otro Whatsapp Voy a leerlo en cuanto regresemos Ya volvemos No, este Facebook se trae mucho El Whatsapp El Whatsapp tengo que estarme saliendo de Periscope y abrir Whatsapp Salirme de Periscope y abrir Whatsapp Facebook ¿cómo van? ¿Cómo van? Platíquenme, escríbanme Aunque sea, manden corazoncitos Que se note que hay alguien ahí No les veo, ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda ahí? Gracias Nadia por esos corazoncitos Nadia, yo quiero ir a La Paz Doris Mira, yo tengo flores también, Doris No, y quiero decirles que los dólares huelen divino ¡Ah, me encanta! Que si me mandan cositas cuando se las pido Muchas gracias por todos sus corazoncitos y sus cositas volando ¡Me encanta! ¡Hola, Angélica! ¿Qué cura se ven las flores que pusiste, Doris? ¡Muchos corazoncitos! ¡Me encantan los corazoncitos! Miren, déjenles digo Esto huele divino De verdad es que me encanta como huelen los dólares He llegado a tener como puros así dólares así en el consultorio Divino que huelen Anda, ven, eres bienvenida Ya, pero ya va a empezar el calor, ¿verdad? ¡Ah, que tengo que mandarlo de las cortanías! ¡Dólares! Mira, estos se llaman dólares Esta planta Acá en Periscope Esta se llama dólares Bueno, yo la conozco como dólares Y tiene un aroma padrísimo Creo, no estoy segura Que creo que es prima del eucalipto Algo así De hecho, una vez me regalaron una planta muy linda Este... Y aparte huele ¡Meses! ¡Meses! ¡Divino! Me encanta como huelen ¡Ay, mi planta se secó! Ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta Yo platicándoles aquí Este... Oigan, nadie me dijo que era lo que había yo recibido Les pregunté que me dijeran que había recibido Y nadie me mandó mensaje Este... Ah, pues les estoy platicando aquí Que se me secó una planta Pero ya, ya decidí ¡Ja, ja, ja! Ya ves que dicen que... Que si puedes cuidar Que primero antes de tener una relación de pareja ¿No? Tengas una planta Y luego tengas, ¿qué? Una mascota y demás Pues decidí y adopté unos árboles ¡Ja, ja, ja, ja! Ya les estaré platicando Cómo va esta aventura Porque este... Pues adopté algunos cuantos árboles Entonces estoy en el proceso de trasplantarlos Si alguien sabe dónde encontrar unas macetas divinas y hermosas Mándenme un mensaje Porque en esa tarea estoy Bueno, vamos a empezar por las piedritas, ¿no? Entonces digo, sí se me secó una planta Espero que no se me sequen los árboles Este... Seguimos platicando Y bueno, ahorita voy a leerte este WhatsApp Que me llegó Y que dice Hola, creo que es la percepción y situación de cada quien Pues en lo personal Igual solo me tiene como su amiga Y no tengo problema en que no me señale como su esposa Pues creo que es dar más info Y algunos lo pueden dar mal uso En ese sentido, fíjate que qué bueno que rescatas esto ¿Sabes que sí? Es cierto lo que dices De cómo es que damos tanta información en las redes sociales De dónde están mis hijos Qué carro traigo A dónde voy de vacaciones Qué ropa uso Por supuesto que... Ah, luego le toman fotografías adentro de la casa Entonces, pues se puede ver el nivel socioeconómico Sí, totalmente de acuerdo contigo De repente es como mucho dar información Aparte, también creo que las fotografías hacen evidente con quién estás Creo que también estamos hablando de casos donde las personas tienden a ocultar o malversar ¿No? Ese tipo de situaciones Y entonces de repente sí me he topado con personas que suben fotografías Con muchas personas, menos con quién es su pareja Para propiciar que alguien más piense que están solteros o solteras Esa es la situación Es como el engaño que podemos llegar a manejar en las redes sociales Es a lo que nos referimos Fíjate que, hablando de redes sociales En 1990 los adultos estadounidenses tenían sexo en promedio 60 veces al año En el 2010 la cifra disminuyó ya a 53 Esto lo encontraban unos investigadores de la Universidad Estatal de San Diego Y la Universidad de Widener Entonces, finalmente, los hombres entre 40 y 50 años Casados y con hijos Fueron los que más se vieron afectados por este cambio a lo largo de 20 años ¿Cómo ves? El smartphone, el whatsapp, sabemos que es adictivo Y bueno, el sexo ahora ha dejado de ser De hecho, hay investigaciones que hablan acerca de qué preferirías De tiempo sin sexo o sin internet O si tú un smartphone Y la mayoría de las personas prefieren tiempo sin sexo que sin su smartphone Fíjate La verdad es que ahora cuando nos metemos a la cama Vemos aquella serie que nos cautivó ¿No? Nos quedamos enganchados en eso Por cierto, déjenme decirles No, no, no Es que tengo que confesar Estoy tremendamente enamorada Hay una serie española Bueno, a mí me encanta como hablan los españoles Hay una serie española que les recomiendo Que se llama Casa de Papel De verdad es que la serie está buenísima La trama es Sobre el capítulo te lleva a una intensidad emocional No, buenísima está la serie Pero hay un personaje Que es el personaje principal Que es el personaje del profesor No, 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 no No, no, no Estoy tan enamorada que se los juro que con él me casaba mañana Es más bueno a tal grado que si me dijera que deje de ser sexóloga Que le aceptaba el reto No, no, no De verdad vean esa película Esa serie Muy, muy interesante Muy padre La manera en la que han manejado El suspenso Cómo te dejan en un O sea, es todo El capítulo es un viaje emocional La música que tiene Bueno, fenomenal Ay, el personaje Es que no hay nada tan atractivo como un hombre inteligente De verdad es que Pocas cosas pueden ser así Ve esa serie El tema es cuando prefieres ver la serie A estar con tu pareja, ¿no? O que es algo que no compartes con tu pareja Porque también déjame decirte que las series Han hecho que muchas parejas se unan Ya sabes esta historia donde Entonces empezamos a ver una serie tú y yo Y entonces yo te espero para ver el siguiente capítulo Y aparte se vuelve algo como un tema de complicidad en común Sobre todo todas estas series que son tan Luego le llaman de culto, ¿no? Como por ejemplo Game of Thrones O todas estas que incluso hay parafernalia Hay muchos videos Hay mucha temática en torno de esto, ¿no? Entonces sí, realmente también llega a ser Una situación que una pareja La del tema es cómo es la prioridad Que le vamos dando, ¿no? Cómo es que nos vamos acercando O alejando a esto Fíjate que hay una situación también interesante Hay una hiperestimulación de lo sexual En las redes sociales, ¿no? Hay mucha información sobre este tema Y también hay como mucho la expectativa De que habría que tener mucho sexo, ¿no? Esto puede llegar a generar mucha presión Y mucha ansiedad a hombres y a mujeres Sabemos, sin embargo, que la ansiedad de desempeño Que es como se le llama a esta situación Donde empiezo a sentirme preocupado Porque tengo que tener sexo Y por lo que vaya a suceder durante el sexo Es muchísimo más Genera más estragos en los hombres que en las mujeres Porque en los hombres les puede afectar la eyaculación En los hombres les puede afectar la erección Y el tema realmente no es que sea tan importante Que les afecte la erección Porque habemos mujeres Que no es lo más importante El acto penetrativo Pero el tema es cuando empieza a ser Un tema de mucha presión para ellos mismos Ahí es una situación interesante Entonces, sí, cuando tenemos esta expectativa Cuando entonces en redes sociales Nos están bombardeando también con información de Es que lo ideal es que tuvieran Tanto número de veces sexo O que tú ves que las publicaciones Van encaminadas a ese sentido Definitivamente también puede llegar a ser Una condición que más que ayudar Pueda preocupar Sin embargo, es también en las redes sociales Donde podemos encontrar información Y por eso los invitamos A que nos sigan en Sexo con Roberta O en Íntimamente con Roberta Donde podemos encontrar información Que nos puede ayudar a tocar ese tipo de temas Que antes no nos atrevíamos a tocar con nuestra pareja Y es que resulta muy complicado Llegar y decirle a tu pareja Es que sabes que se me antojó esto O por qué no hacemos esto En la mayoría de las veces Sin embargo, como yo les digo Pues úsenme O sea, la información que ustedes ven en nuestras redes Pueden llegar a compartirla con su pareja Y entonces decirle que vieron tal cosa Que pueden probarla Que tal si lo hacen Esa es una buena forma De también utilizar las redes a favor Seguimos aquí en Íntimamente con Roberta Nuestro teléfono de WhatsApp Es el 664-123-6969 Y aunque Walter ya me está diciendo Que me tengo que ir Yo tengo que leer estos últimos WhatsApps Que dicen Sí, Roberta, mi marido y yo Estamos súper adictos a el sultán ¿Dónde está el sultán? Vamos al capítulo 147 Y queremos más y más Parece como un buen sexo Bueno, casi Ay, sí No, yo De verdad es que los capítulos Sobre todo los últimos dos capítulos De Bodea de Papel Mi sensación física fue orgásmica Fue así como de Ya sabes O sea, el nivel de tensión Y relajación Y aparte ese hombre No, 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 no Yo coincido contigo Hay capítulos que sí pueden ser Así Eróticos No, miren, me encanta En lo de transplantar Lo más importante es ponerle un enraizador Antes Es un spray que se pone directamente a las raíces Antes de poner en su nueva maceta o lugar Si no consigue el enraizador Cocer unas lentejas Y el caldo funciona como enraizador Miren Todos los días se aprende algo nuevo También me están diciendo por acá Que hay que licuar café Cascarón de huevo Y cáscara de plátano Para que crezcan hermosas Bueno, muchísimas gracias Por todos sus comentarios En cuanto logre conseguir mis macetas Y trasplante el árbol Los árboles Los estaré mostrando ¿Qué onda? ¿Cuál es la historia que están haciendo ustedes de cuaresma? Ya vamos a terminar el mes Oye, muchas gracias por habernos acompañado Hay todavía más información que decir Acerca de las redes sociales Y bueno, sabemos que también la cultura Y la educación Hay que meternos en cuestiones de tecnología Porque la tecnología está aquí Y más que hacerla un obstáculo Tenemos que ver cómo podemos hacerlo a nuestra favor Por supuesto, no descartemos otros tipos de aplicaciones Como lo que son Tinder Para encuentros casuales O Ashley Madison Para quienes están casados Y buscando solamente un encuentro erótico Bueno, también hay otras páginas Que pueden servir para eso Sin embargo Es importante Sumar la tecnología A nuestro favor Para nuestros encuentros eróticos Para nuestra relación de pareja Pero también de vez en cuando Apagarlo un poco Para darnos este espacio de intimidad Recuerda Pueden ayudarnos para muchas, muchas cosas Un like Un me encanta Un mensaje Puede acariciar el alma de alguien más No dejes de hacerlo Hasta mañana ¡Bye, Perisco! ¡Bye! ¡Oye, Mayra! ¡Qué buena tu receta! ¿Es para las flores o para los árboles? Ah, porque se me ocurrió comprar árboles O sea, se me ocurrió que los árboles fueran frutales, ¿no? Ella anda adoptando por la vida Entonces Pues voy a ver cómo me va En esta nueva Este Tarea ¿Verdad? Ya les estaré platicando Mis flores y yo les decimos Gracias por estar ¡Ingel! ¿Cómo estás de la vida? ¿A toda planta? Perfecto Gracias, Mayra